Más de un año ha pasado y ahora sí por fin podremos disfrutar de The Umbrella Academy temporada 3. La pregunta es, ¿esta temporada nos resolverá todas las dudas que nos dejó la temporada 2? Bueno, poniéndolos un poco en contexto, la temporada 2 finalizó con la Academia Umbrella regresando al año 2019, exactamente un día después del apocalipsis. Para su sorpresa, el mundo no se había terminado. Es más, todo había cambiado. Su padre, Mr. Heartgrips, seguía con vida y había fundado la Academia Sparrow, donde volveríamos a ver a Ben, que ahora sí estaría con vida. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito y reventar ese botón de like para que no te pierdas de nada. Esta temporada 3 empieza como la temporada 1. Estamos en Seúl el 1 de octubre de 1989, exactamente con una pareja de estudiantes, cuando de repente unas partículas misteriosas, al parecer magia, entran en el vientre de la chica, lo que posteriormente la haría embarazarse y dar a luz al instante. Este día, 16 mujeres que jamás habían estado embarazadas dieron a luz en diferentes partes del mundo, por lo cual Mr. Heartgrips, al igual que en la temporada 1, lograría adoptar solo 7 niños para criarlos, con la única diferencia de que se encargó personalmente de que no fueran los mismos niños de la Academia Umbrella. Aquí vamos a conocer a los 7 nuevos integrantes de la Academia Sparrow. Comenzamos con Marcus, él es número 1, su habilidad principal es Superfuerza. Como número 2 tenemos a Ben, y tiene la misma habilidad que alguna vez tuvo en la Academia Umbrella, siendo capaz de invocar los tentáculos de bestias Lovecraftianas de su vientre. Como número 3 conocemos a Fake Heartgrips. Sus poderes consisten en invocar cuervos que la ayudan a pelear. Ella es ciega y puede ver a través de los cuervos. Vamos a conocer a número 4, Alfonso. Su habilidad principal consiste en emplear su cuerpo como si fuera un muñeco vudú, es decir, todo el daño que recibe es devuelto a sus enemigos. Como número 5 vamos a conocer a Sloan Heartgrips. Su habilidad principal es Telequinesis con las manos. Como número 6 vamos a conocer a Jamie. Su poder principal es escupir una especie de líquido oscuro en la cara de sus enemigos, provocándoles alucinaciones de sus deseos más íntimos. Para finalizar vamos a conocer a número 7, Christopher Heartgrips. Quizá es probablemente el personaje más raro de toda la serie hasta la fecha. Su aspecto es el de un cubo flotante. Sus habilidades consisten en manipulación de la temperatura, así como algún tipo de poder psíquico. Vamos a regresar al momento exacto donde terminó la temporada 2, con la Academia Umbrella conociendo a la Academia Sparrow. Todos estaban muy sorprendidos. En ese momento exacto, en el sótano de la casa, se crearía de la nada una esfera de energía. Una alteración en el espacio-tiempo que comprenderemos más adelante. Pero claro, los Sparrow no estaban cómodos con la presencia de la Academia Umbrella, por lo que empiezan una batalla, una pelea de baile. Pero esto no era más que una alucinación de Diego, ya que Jamie, número 6 de la Academia Sparrow, le escupió esa sustancia que lo hace alucinar. Y ahora sí por fin la batalla real empieza. Marcus, número 1, golpea a Luther como si fuera un perro. La verdad es que a pesar de tener poderes similares le da una gran paliza, sino que todos los integrantes de la Academia Sparrow tienen mucha ventaja. Así que Klaus aprovecha un momento para escapar de las peleas, para llegar con su padre, Mr. Hargribs. El viejo le revela que gracias a que ellos lo visitaron en el pasado, pudo enmendar su error y escoger a niños mejores, y no el equipo de mediocres que fue la Academia Umbrella. Tras esto, todos los integrantes de la Academia Umbrella empiezan a escapar de la Academia Sparrow. Ahí, Luther y Allison son atrapados por número 3, que con sus cuervos empieza a romper la puerta. Pero lo más importante es que número 5 había perdido el maletín para viajar en el tiempo. En ese momento vería como Vanya sería acorralada por los integrantes de la Academia Sparrow, quienes al parecer van a mandarla a mejor vida. Pero el violín blanco hace uso de su poder y los manda a volar a todos. Marcus, número 1, al presenciar lo sucedido le pediría que se vayan. Mientras que al mismo tiempo, esta anomalía del espacio-tiempo en el sótano de la casa crecía más y más. Tras estos acontecimientos, la Academia Umbrella queda en la calle. Aquí planean regresar al pasado para solucionarlo todo, pero hay un pequeño problema, y es que número 5 ha perdido el maletín para viajar en el tiempo. Descubrimos que Dolores tenía el maletín y lo había llevado al sótano de la casa, donde se encontró con esta anomalía quedando fascinada. Por lo que toman la decisión de recuperar el maletín, pero requieren un plan porque los de la Academia Sparrow son fuertes. Así que deciden ir a descansar al Hotel Obsidian, donde son recibidos en un par de habitaciones cutres. Al mismo tiempo, el líder de la Academia Sparrow estaba reardido con sus compañeros. Marcus les muestra el video de cómo Vania los derrotó a todos fácilmente. Aquí, Sir Reginald Hargreeves también estaba presente. Les deja claro que la Academia Umbrella son una sarta de mediocres, pero que aún así salvaron el mundo en el pasado, y por ello no deben subestimarlos. Tras esto, el líder de la Academia Sparrow, Marcus, se reúne con Vania en secreto para negociar. Aquí, ella le revela que acabó con el mundo dos veces, y que su equipo puede ser bueno, pero que ella si quisiera los destruiría a todos. Marcus obviamente se queda asustado al ver cómo las tazas se mueven, y le pregunta qué es lo que quiere. Vania le pediría de regreso el maletín para volver en el tiempo, pero claro, esta conversación estaba siendo espiada por un cuervo. Pronto descubriríamos que Número 3 los había estado espiando, y le revela a Ben que su hermano Marcus estaba negociando con Vania. Tras esto, veríamos a Marcus ir al sótano y encontrarse con Dolores, quien al presenciar la anomalía había quedado fascinada, comenzando a escribir jeroglíficos en el piso. Obviamente, Marcus queda perplejo con lo que estaba viendo, y procede a tocar esta anomalía liberando un pulso magnético en toda la ciudad. Pulso que cambia al parecer los sucesos de la realidad, como por ejemplo elimina al perro del Hotel Obsidian, y también elimina a Marcus de esta línea del tiempo, porque nunca debió haber existido. Hablando de cosas que nunca hubiesen pasado, vemos a Layla llamar a Diego, esto para dejarle a su hijo que ahora tiene 12 años, ya que Layla estaba harta de haberlo criado y se va. Este niño es Stan. Tras esto, al día siguiente Luther empezaría con su entrenamiento, pero pronto sería sorprendido por la Academia Sparrow, quienes rápidamente lo atrapan y lo mandan a dormir de un solo golpe. Ellos lo llevarían secuestrado a su casa, donde le dan de comer, lo tratan muy bien y le preguntan por Marcus, porque pensaban que la Academia Umbrella lo había secuestrado. Pero no, porque todos sabemos que Luther es el último en enterarse las cosas importantes, y los de la Academia Sparrow piensan que como es el número uno lo sabe todo. Pero de lo que no sabemos que es realmente lo que pasa es con la anomalía, ya que otro pulso electromagnético aparece en la ciudad, cambiando pocas cosas de la línea temporal. Esta vez desapareció las langostas del Hotel Obsidian. Por otro lado, las cosas se pondrían más interesantes porque Vania encontraría un libro, en el cual con fotos incluidas se decía que ella y sus hermanos eran un grupo de comunistas que orquestaron el asesinato de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Al mismo tiempo, número 5 está muy cómodo con esta línea temporal, por lo que les dice a todos que se ha jubilado oficialmente, que se quedará a vivir aquí para siempre. Por ello, junto a Klaus se largan en un auto a disfrutar del retiro. La que también quería largarse a disfrutar era Laila, pero grande su sorpresa sería al darse cuenta que el maletín no funcionaba, y ahora se ha quedado varada en este tiempo. Por lo cual Laila decide espiar a la Academia Sparrow para replicar sus poderes. Y es que por la noche, Laila replica el poder de los cuervos de número 3, y consigue hacer que un cuervo baje hasta el sótano de la casa y traiga el maletín de número 5. Sin duda, Laila se las sabe todas. Otra que se las sabe todas es Sloane Harribs. Número 5, quien al ver a Luther en la calle luego de que sus hermanos lo enviaran a casa porque no sabe nada, ella se apiada de él, y le lleva a su cuarto para revelarle que todo lo que le dijo en verdad sí era cierto, que sí le gustaba la luna y no lo estaban manipulando como sus hermanos. Por esto Luther la besa, y por fin deja de ser virgen. Al mismo tiempo, otra revelación ocurre para los chicos de la Academia Umbrella, quienes descubren que ellos no existen en esta línea temporal, pues todas sus madres fueron asesinadas el mismo día que ellos nacieron, en situaciones extrañas. Esto número 5 lo descubrió cuando acompañó a Klaus en busca de su madre, donde la hermana de la señora del campo donde él había nacido, le revela que su madre había muerto. Él jamás existió. Al mismo tiempo, otro pulso magnético se liberaría en ese momento, desapareciendo a todas las vacas del lugar, lo que inevitablemente hizo a Número 5 darse cuenta que esta línea temporal estaba errada. Tras esto, volvería al Hotel Obsidian, donde se reuniría con sus hermanos, para revelarles que al regresar habían creado una paradoja del tiempo. Exactamente la paradoja del abuelo, la cual voy a proceder a explicar según la comisión del tiempo. Esta paradoja consiste en que si una persona viaja al pasado para matar a su abuelo, su madre jamás existirá, por lo tanto, él tampoco. Por eso, según la comisión del tiempo, esto no debería pasar, porque si no, ¿quién viajaría al pasado a matar al abuelo? Si no existes. Vamos a volver con Luther, que luego de perder la virginidad con Número 5 de la Academia Sparrow, ahora está súper feliz que hasta incluso va a un puesto a comprarse condones. Grande, su sorpresa sería cuando otro pulso magnético se libera en la ciudad, haciendo que personas desaparezcan junto al vendedor de condones. Como Número 5 ya se dio cuenta que las personas están desapareciendo, decide ir a buscar a Laila porque sus hermanos no lo entienden. Él la encontraría en la bañera. Inmediatamente, Laila casi lo mata. Empezaría una pelea por un momento, donde luego de golpearse, ambos llegan a una tregua. Ella le revela que los maletines que ha conseguido no funcionan, y no podrán regresar al pasado. Al mismo tiempo, Ben y Número 3 de la Academia Sparrow se reúnen con Allison y Vanya. O mejor, le voy a llamar Victor porque si no me cierran el canal. Bueno, en historias que a nadie le importa, Vanya cambió de opción sexual y ahora es Victor. Bueno, la verdad no quiero hablar mucho del tema porque YouTube es muy sensible. Básicamente, la actriz Ellen Page ahora es Elliot Page. El caso es que Victor junto a Allison se reúnen con los dos integrantes de la Academia Sparrow para decirles que le entregarán a Marcus a cambio de que les devuelvan el maletín para que ellos viajen al pasado. Obviamente, ellos no tienen a Marcus, solo engañan a los de la Academia Sparrow, y tampoco saben que el maletín lo tiene número 5. El caso es que llegan a un trato. Mientras esto pasaba, Klaus decide infiltrarse en la Academia Sparrow, todo para encontrarse con el viejo Sir Reginald Hargrips, para confrontarlo de por qué mató a su madre. Aquí, él se daría cuenta que Hargrips no es lo que fue alguna vez. Ahora es un viejo senil al cual sus hijos lo manipulan con pastillas. Le hacen firmar documentos, literalmente es un títere. Por lo que Klaus se compadece de él y hablan del pasado, donde el viejo les dice, tú tienes tus hijos, les das todo, y de repente terminas tomando pastillas y firmando cosas sin darte cuenta. Vamos a regresar con Ben y Faye número 3, quienes van al sótano a buscar el maletín, pero se encontrarían con la anomalía del espacio-tiempo. Ahí Dolores, la robot, les revela que esta anomalía se tragó a Marcus, y por ello no deben tocarla si no quieren ser los siguientes. Como no tienen el maletín, deciden ir a confrontar a la Academia Umbrella. Pero antes, vamos a irnos unas semanas atrás, donde conocemos a Lester Pocket, un anciano perturbado quien viajaba en bus a la ciudad con audífonos. Esto para no descontrolarse. Este anciano pronto se hospedaría en el Hotel Obsidian. Él traía consigo una bolsa de cintas de audio para mantenerlo a salvo. Estas cintas estaban llenas de sonidos aleatorios. También le gusta escuchar su propio sistema digestivo con un estetoscopio. Este inquietante individuo, luego de registrarse en el Hotel Obsidian, ve cómo la Academia Sparrow ha llegado a enfrentarlos. Obviamente son superiores a la Academia Umbrella. Y vemos a Christopher número 7, este cubo, atacarlo sin piedad. Es ahí que el viejo Lester Pocket entra en escena. Se quita los audífonos y libera mucha energía, quemándole la cara a número 5 y número 6 de la Academia Sparrow, mandándolos al otro mundo. Sloan número 5 se salvaría en brazos de Luthor, mientras Ben número 2 y Faye número 3 se van retirándose. Pronto Banya se haría cuenta de la presencia de Lester Pocket, a quien sorprendida llama Harlan. Exactamente Harlan Cooper, porque en realidad él es Harlan Cooper, el hijo de Cici, el niño que conocimos en la temporada 2. Aquí nos vamos a ir al pasado y vamos a conocer su historia en 1963. Él se mudó con Cici, su madre y su pareja, donde accidentalmente con sus poderes le mataría el conejo. Por eso se verían obligados a mudarse, una y otra vez, hasta mató a sus compañeros de la escuela. Tras tanta mudanza, su madre contraería cáncer. Y es como en Oakland, California, el 1 de octubre de 1989, su madre, Cici, moriría en el hospital, donde otra vez Harlan se descontrolaría, asesinando esta vez al doctor y a la enfermera. Vamos a regresar al presente, donde Harlan sale corriendo después de haber matado a dos gorriones. Mientras esto pasaba, nos vamos con Número 5 y Laila, quienes luego de pelear y pelear, deciden hacer una tregua para viajar al pasado. Pero como los maletines no funcionan, deciden unir sus poderes, para así tener más control del tiempo y poder regresar al pasado. Efectivamente, ambos lo consiguen, y llegan a un lugar desolado fuera del tiempo en la nieve. Aquí entran en una cabaña abandonada. Es el antiguo edificio de la Comisión del Tiempo, que ha sido destruido por la paradoja. Pronto Número 5 encontraría grabaciones de Herb, el enano que se hizo cargo de la Comisión del Tiempo tras los sucesos de la temporada 2. En estas grabaciones, él mencionaría cómo toda la línea del tiempo se ha descontrolado, para posteriormente desaparecer. Por eso, Número 5 y Laila continúan buscando un centro de operaciones aún activo. Aquí, ella le dice a Five que no puede vivir sin un apocalipsis, que es adicto al caos. Por eso no podrá tener una vida normal. Lo que, en verdad, es muy cierto. El caso es que logran encontrar una oficina, un búnker, pero este lugar pediría reconocimiento óptico, al cual Laila no tiene acceso. Pero Número 5, al parecer, es personal indispensable, y al poner su ojo rápidamente se abre la puerta. Esta cámara secreta estaba ordenada, y al parecer, el desastre no llegó aquí. Pronto Laila encontraría en una cápsula a un viejo. Al acercarse, Número 5 descubriría que se trata de él mismo, pero anciano. Aquí todos se van a caer de su cama, porque descubrimos que este anciano es Número 5, pero del futuro. Resulta que fue él mismo quien creó la Comisión del Tiempo, y además creó esta cámara para que no se viera afectada cuando las versiones de él mismo se encuentren. El Número 5 del futuro le dice al Número 5 joven que debió haber venido por el Google Blitz. Y ustedes se preguntarán qué es esto. Bueno, es la anomalía en el espacio-tiempo que salió en el sótano de la casa de Mr. Hargreebs. Este es un agujero negro que se encargará de destruir todas las líneas temporales. El Número 5 que todos conocemos le pregunta que cómo puede detenerlo, pero el anciano solo se burla de él, diciéndole que simplemente no se puede, simplemente existe y pronto destruirá todo. El anciano le revela que lo único que habrá es Oblivion. Atentos a esto porque ese es el nombre del último episodio. Ya llegaremos ahí en breve. Tras esto, el anciano se mostraría con una mano amputada, y le pediría que haga lo que haga no salve al mundo. Tras esto, el anciano muere. Pronto Número 5 se haría cuenta de que el anciano tenía un tatuaje en forma de agujero negro en su abdomen, así que lo corta y se lo arranca. Mientras esto pasa, vamos a regresar con la familia Umbrella, quienes deciden entregar a Sloan, la Número 5 de la Academia Sparrow, a sus hermanos. Esto para hacer una tregua entre ambas escuelas. Luther como que no está de acuerdo porque estaba enamorado de ella, pero igual acepta. Por eso es que más tarde en la noche, ella se entrega junto al cuerpo de sus hermanos fallecidos, a Ben y a Número 3. Pero Ben claro no estaría contento, pidiéndoles que le entreguen a Harlan Cooper, el anciano que mató a sus dos hermanos. Si quieren que la pelea entre las dos escuelas termine. Tras esto, Ben se va. Mientras esto pasaba, Stan, el hijo de Diego, fue dejado con Klaus, quienes estaban limpiando habitaciones. Pronto entrarían a una habitación desconocida, donde el niño accidentalmente mata a su tío Klaus. Aquí tenemos la primera muerte de la temporada. F en el chat por Klaus, chicos. Al mismo tiempo, Harlan, que también está hospedado en el Hotel Obsidian, va a buscar a Vania para conversar de lo que había sucedido. Cuando llega a su habitación, no había nada. Lo único que encuentra son recortes de periódicos con las fotos de distintas mujeres. Ellas son las madres de todos los chicos de la Academia Umbrella. Harlan tomaría los recortes de periódico y sale de la habitación. Le pregunta a Vania, o bueno, Victor, ¿por qué tiene todos estos recortes aquí? En este momento nos vamos a ir atrás en el tiempo, exactamente al día de la muerte de su madre, donde Harlan desató todo su poder. Ese día se conectó extrañamente con las madres de los chicos de la Academia Umbrella, y vemos cómo ese día todas sus madres murieron en situaciones extrañas. Básicamente les explotó la cabeza. Por eso es que ellos no existen en esta línea temporal. Al revelarle esto, Harlan se quiere ir a escuchar sus audios para calmarse, pero Victor lo detiene. Así que Harlan procede a usar sus poderes y Vania también, lo que inevitablemente hace que ambos terminen golpeados porque sus poderes son muy similares. Aquí Harlan le revela que mató a esas mujeres por accidente, porque extrañamente se sintió conectado a ellas. Él le cuenta que su madre, Sissy, pensó que Vania regresaría, pero ella jamás lo hizo, y el día en que ella murió sintió a Vania otra vez. Así que por intentar conectarse, llegaría a la psique de esas mujeres, que terminaron muertas. Tras esto, Alison, Victor, Diego y Luther se reúnen para conversar de lo que estaba pasando, cuando de repente de la nada se abrió un portal del cual Laila y Número 5 llegan, solo para revelarles que el fin del mundo se aproxima, y esta vez no hay nada que pueda detenerlo. Alison, al ver el maletín destruido, se da cuenta que jamás podrá regresar al pasado, así que se enoja y se va. Tras esto, Número 5 les revelaría que hay un Kugelblitz, un agujero negro que se encargará de destruir esta realidad. Al mismo tiempo, Diego encuentra a Stan su hijo todo nervioso, pues había matado a su tío Klaus. El pequeño lo lleva a la habitación donde descubren el cadáver. El niño solo se excusa diciendo que el arma se disparó sola. Hasta incluso el pequeño bastardo estaba por disolver el cuerpo con ácido, a lo Breaking Bad. Mientras esto pasaba, Klaus estaba en un mundo onírico, donde se reencuentra con su madre. Ella le pide que deje atrás la venganza y que vea lo que siempre tuvo enfrente de él. Ahí se muestra el símbolo del búfalo que tenía la habitación donde fue asesinado por su sobrino. Justo en ese momento, Klaus regresaría a la vida, espantando a su hermano y a su sobrino. Al mismo tiempo, en la mansión Sparrow, Ben, número 3, y Christopher, el cubo, número 7, se encontraban observando el Kugelblitz, el agujero negro. Agujero al cual insertaron el Ojo de Dolores para observar que había más allá, a lo que la robot solo responde diciendo que hay caos. Vamos a regresar con la Academia Umbrella, donde llegan al acuerdo de entregar a Harlan. Obviamente, Vania no está de acuerdo porque es el hijo de Sissy. Aún así, les dice que Sissy los va a entregar, pero cuando llega con Harlan, se arrepiente. Mientras esto pasaba, Alison hablaba con Luthor. En un arrebato, ella lo intenta besar, pero por fin, después de mucho tiempo, Luthor deja de ser un simp, y la rechaza porque ahora ha conocido a número 5 de la Academia Sparrow, lo cual deja muy enfadada a Alison, que le grita diciéndoles, ¿En serio has conocido a esta perra recién y me vas a cambiar por ella? Y utiliza su poder en Luthor, encantándolo para que la desee. Por ello, él la empieza a besar, pero Alison se arrepiente y se va dejándolo solo. ¿Quién entiende a las mujeres, puta madre? Bueno, el caso es que Alison se encontraría con Vania, quien le pediría que se lleve a Harlan mientras ella habla con sus hermanos. Por eso Vania va con número 5 y Luthor, diciéndoles que no les entregará a Harlan porque se siente en deuda con él. Así que sus hermanos ven que Vania ya no era la misma de antes, ahora era Victor. El caso es que tampoco se molestan mucho y empiezan a beber. Número 5 se queda con Klaus. Después de echarle un par de tragos, número 5 le revela que su yo del futuro muere encerrado en una cápsula sin un brazo, y un tatuaje que él pone sobre la mesa, porque recordemos que número 5 le había cortado esa parte de la piel. Ahí Klaus le revelaría que este símbolo es de una secta de motociclistas. Así que inmediatamente número 5 va a buscar el lugar, donde entraría un bar y se encontraría a Pogo como un tatuador. Aquí vamos a hacer un flashback al pasado de Pogo. En esta línea del tiempo descubrimos que él entrenó a los Sparrow. Estamos exactamente en una pelea entre número 6 y número 2, Ben, donde él le había ganado con sus tentáculos y la iba a asfixiar. Pogo les estaba enseñando que en el campo de batalla no deberían rendirse. Sin embargo aquí le pediría a Ben que deje libre a número 6, pero ahí aparecería Mr. Hargreebs para pedirle que deje continuar la batalla. Ahí número 6 le ganaría a Ben, y Pogo sería despedido por Reginald, porque ahora había perdido su imparcialidad. Tras esto veríamos a Pogo despedirse de todos los chicos de la Academia Sparrow. Con lágrimas en los ojos, sin duda, Pogo es uno de los personajes más adorables. Vamos a regresar al presente donde Pogo no le da ninguna información a número 5 y se va en su moto, así que a Fype no le queda de otra que seguirlo. Así el día siguiente lograría dar con Pogo, quien ahora vive en una casa rodante. Aquí número 5 le muestra el tatuaje de su versión futura, pero Pogo le dice que aún no ha tatuado eso. Sin embargo, Mr. Hargreebs estaba obsesionado con esos símbolos, exactamente con el proyecto Oblivion, lo que le hace recordar las últimas palabras de su versión futura, que antes de morir dijo Oblivion. Hablando de Oblivion, vamos a regresar con Laila y Diego, quien luego de una noche loca de mucho frutifantástico, claro que sí, al día siguiente no encuentran a su hijo. Lo que sí encuentran es una puerta misteriosa, la cual tenía un pasaje como una especie de portal. Al cruzar al otro lado vuelven a la misma habitación, pero todo estaba volteado. Al salir pronto se harían cuenta de que este hotel es el Hotel Oblivion. Aquí Laila le revela que Stan en realidad no es hijo de ellos dos, sino que simplemente lo tomó prestado una semana. Diego intenta buscar a Stan hasta quiere salir del hotel, pero no puede, así que toca la campana. En ese momento se escucha algo tétrico. Ambos se asustan e intentan protegerse cuando de repente de la nada un cuchillo filoso aparece. Los reflejos de Diego evitan que sean decapitados, sin embargo dos de sus dedos son cortados y este ser los va a perseguir hasta matarlos. Por ello él y Laila intentan escapar del Hotel Oblivion. Llegan a la habitación del portal, entran y escapan, llegando nuevamente a la habitación del Hotel Obsidian, donde el niño Stan aparecería. Pero en ese momento otro pulso electromagnético en la ciudad aparecería, dejándola por partes destruida y llevándose también a Stan, como si de un chasquido de Zano se tratara. Mientras esto pasaba, Vania había escapado con Harlan a un descampado. Ahí también estaba Allison, presenciando cuando Harlan y su hermana estaban haciendo un intercambio de poder. Y en ese momento, después de más de 60 años, por fin Harlan puede devolverle el poder que ella le dio cuando era niño al intentar salvarlo de ser ahogado. Y ahora sí Harlan se ha quedado sin poderes. Pero grande sería la sorpresa de Allison, al revelarle que por culpa de él sus madres murieron. Por eso su hija no existe en esta realidad, por eso tampoco podrá volver al pasado. Así que reardida, Allison lleva su cuerpo ante la Academia Sparrow. Y ahora sí Ben y Mr. Hargreeves están contentos. Ahí también se encontraría con Luther, quien ahora viste el traje de los Sparrow. Porque bueno, se enamoró de número 5, vino a verla, al parecer se movió bien y ahora es parte de esta escuela. Aquí vamos a hacer un flashback al pasado de Layla. A 1953 exactamente estamos en la Comisión del Tiempo, donde ella vería las grabaciones de cómo su madre adoptiva la mataba una y otra vez. Ahí llegaría Herb para decirle que hay otro departamento que vendrá a juzgarla y a matarla. Por lo cual decide escapar a Berlín en 1989, exactamente en la caída histórica del muro. En este muro Layla encontraría un maletín dejado por su madre, quien también le había dejado una carta escribiéndole que esta era su salida de escape cuando la encontraran. Vamos a regresar al presente donde Diego y Layla estaban atónitos luego de la desaparición de Stan a causa del Kugelblitz. Ahí también se encontraba número 5, ya que él quería entrar por esta puerta hasta Oblivion, para saber qué es lo que había realmente detrás de ese soldado que casi mata a su hermano Diego y a Layla. Pero en este momento llegaría Luther y Sloan, número 5 de la Casa Sparrow, para decirles que ambas familias deben reunirse para detener el fin del mundo. Es así como después de mucho tiempo la Casa Umbrella y la Casa Sparrow se reúnen, por fin. Pero claro, antes de que puedan hablar, Vania, que ahora es Victor, viene y le pregunta a Allison por Harlan, a lo que ella le responde que lo mató porque, por su culpa, todas las madres de todos los de la Academia Umbrella están muertas. De hecho, Allison está tan molesta con ella por cambiarse de sexo, que le grita diciéndole que cierre la boca. Y esta vez sus poderes como que son más fuertes. Obviamente, Victor se enoja porque había matado a Harlan, así que la golpea y se va a molesto. Aquí habrá debate y es que, ¿en realidad este golpe es un golpe machista? ¿O no? Porque ahora ella es hombre, entonces debería ser fundado en Twitter. El caso es que la Academia Sparrow lleva a sus nuevos amigos hasta el sótano, al Kugelblitz, el agujero negro. Al verlo, número 5 queda fascinado, y junto a la otra número 5 planean destruirlo. Pero para ello requieren a Victor. Pero como ahora está enojado por culpa de Allison, el plan tomará más tiempo que lo pensado. Mientras esto pasaba, nos vamos con Mr. Hargribs, quien estaba con Klaus. Él, como agradecimiento ya que le enseñó una técnica para que sus hijos no lo droguen con pastillas, lo lleva a una pista para practicar sus resurrecciones, y que por fin Klaus pueda controlar su poder. Y es así como luego de una tarde, después de ser atropellado una y otra vez, por fin Klaus logra revivir casi al instante. Por ello, en la noche, Reginald lo lleva hasta un cementerio para que afronte sus miedos, diciéndole que un hombre no es un hombre, hasta que afronta a los demonios de su juventud. Pero Klaus en el cementerio rápidamente es asustado por unos fantasmas. Sin embargo, Mr. Hargribs lo confronta, diciéndole que su poder se ve limitado gracias a que su padre, en su línea temporal, esperó mucho de él. Lo sobreexigió demasiado. Por ello, es que ahora después de mucho tiempo, vemos a Klaus por fin controlar sus poderes y espantar a los espectros. Mientras esto pasaba, Victor fue convencido por la Academia Sparrow, y ahora sí va a ayudar a número 5, a Layla y a la otra número 5, a desaparecer el Kugelblitz. Y es así como vemos a los cuatro comenzar a comprimir el agujero negro. En ese momento, Dolores aparecería, diciendo que este agujero negro es Dios, y procede a quemar a sus hijos con un lanzallamas. Pero no porque número 5 la transportaría a la sala de la casa, donde le rompe el cuello y la manda a estado suspensión. Mientras esto pasaba, Victor, Layla número 5, y Christopher, el cubo número 7, logran comprimir el Kugelblitz. Y es absorbido por Christopher, el cubo, que simplemente se tira un gas luego de comerse el agujero negro. Tras esta victoria, aparente los chicos irían a celebrar, y esta noche es una noche de moed, tomar champaña hasta más no poder. Tras la fiesta, Luther se encontraba solo viendo la ciudad destruida. Ahí le pediría matrimonio a Sloan, la número 5 de la Academia Sparrow. Ella estaba enamorada de él, que acepta, se emociona, y se eleva. Pero esta noche, habría otra sorpresa para Diego, pues Layla le revela que está embarazada, y ahora quiere formar una familia con él. Al mismo tiempo, Ben número 3 y Christopher, el cubo, estaban celebrando la victoria, y querían matar a los de la Academia Umbrella. Pero claro, algo extraño sucedería, pues pronto, el cubo empieza a tambalearse, para luego explotar, y llevarse consigo a número 3. Y es que el Kugelblitz ha regresado, y este agujero negro ha crecido más, para llevarse a todos con él. Número 5, se teletransporta salvando a Ben, mientras los demás intentan escapar. Aquí vamos a hacer un flashback al pasado, exactamente a 1918. Estamos con un joven Reginald Harrips, quien, explorando en medio del trigo, gracias a su mira telescópica, descubre la existencia de una especie de portal, en medio del cielo. Así que con su pistola de bengalas le dispara, donde pronto se revelaría una puerta roja. Por ello, Sir Reginald ordenaría construir un edificio en este lugar. Y así es como después de mucho tiempo, logró terminar de hacer el Hotel Obsidian. Reginald lo inauguraría ese mismo día. ¿Cómo no va a haber mejor inauguración, que contratando unos militares, para que entren a ese portal, a cambio de cientos de miles de dólares? Así es como veríamos a estos militares entrar al lugar. Pero Sir Reginald solo escucharía gritos, para posteriormente darse cuenta que el general estaba muerto. Por eso es que preparó sus hijos tanto tiempo, para que hagan la misión Oblivion. Vamos a regresar al presente, donde el agujero negro estaba destruyendo toda la ciudad, a excepción del Hotel Obsidian. Ahí número 5 les revela a todos, que hay que aceptar el fin del mundo. Que en el pasado intentaron salvarlo una y otra vez, pero siempre fracasaron. Por eso su versión futura le dijo que no lo intente. Y aprovechando que es el fin del mundo, y no hay mejor momento para casarse, Luther y Sloan, revelan a todos su pronta unión matrimonial. En ese momento Reginald y Klaus llegan al Hotel Obsidian, pero los chicos rechazan a Reginald, y lo manan a la verga, por lo que se dirige a su suite con Klaus, quien le dice que en vez de ser un jefe, debería ser un padre más sensible. Pero claro, en esta noche no hay tiempo para ponerse molestos con la vida, porque el fin del mundo se aproxima. Así que vamos a presenciar los momentos más felices de Luther. Su despedida de soltero con un karaoke, aprovechando que no hay bandidas disponibles, porque el fin del mundo se llevó todo, para posteriormente verlo casarse con Sloan, y por fin ser feliz. Aunque el mundo se acabe dentro de unas horas, creo que por fin el personaje de Luther, merecía unos momentos de felicidad, después de todos los sufrimientos que tuvo en las anteriores temporadas. Todos celebran junto a ellos dos, claro que sí. Número 5 sabe que el fin del mundo se acerca, así que solo le queda beber shot tras shot. Pero las cosas se pondrían más interesantes, porque en medio de la fiesta de bodas, Mr. Hagrid se presentaría. Tomaría el micro y empezaría a dar un gran discurso de que fue un mal padre, se portó mal, pero que aún así trató de hacerlo mejor para ser un gran padre. Ahí Victor intentaría disculparse con Allison, pero ella la mandaría a la verga y se va, dejando a Victor sola en la fiesta. Tras esto, como el fin del mundo se aproxima, y el Kugelblitz está a punto de devorarse el Hotel Obsidian, todos celebran por última vez su última fiesta. Tras esto, Luther, su esposa, y los demás chicos de la Academia Umbrella, saldrían a ver el fin del mundo. En ese momento, Klaus llegaría con Ben, el antipático, que ahora al estar ebrio, se quiere unir a la familia y Luther lo acepta. Aquí, el número uno de la Academia Umbrella, Luther dice que este día es algo que siempre ha querido, que todos estén reunidos cuando las cosas realmente importan. Pero claro, algo más tendría que suceder en esta noche del fin del mundo, porque el número cinco, que estaba bien ebrio, llega hasta el último piso donde lo ve haciendo un trato con alguien que no puede ver porque estaba ebrio. Antes de saber más de lo que pasa con nuestros protagonistas, nos vamos a ir al pasado en un flashback, exactamente con Luther cuando estaba en la luna. Él estaba explorando y grabando audios que su padre jamás escucharía, pero eso no es lo importante. Lo importante es que había una zona restringida de la luna a la cual Luther no tenía acceso. Pronto descubriríamos que aquí se encontraba una mujer en estado de criogenización congelada. Ella era Abigail que vimos en la temporada uno. Las cosas se pondrían más intensas porque el día siguiente todos despiertan con mucha resaca, luego del desmadre de la noche anterior. Aquí Sir Reginald Harribs convoca a los que quedan de la Academia Sparrow y de Umbrella a una reunión a las doce, para ingresar en según palabras de él a la Puerta del Universo, la puerta que él encontró en 1918, en la cual construyó el Hotel Obsidian, la puerta que lleva directamente a Oblivion. Mientras esperaban para la reunión, Allison se disculpa con Victor y él lo perdona. Pero claro, la hora de la verdad por fin ha llegado. Y todos después de pensar y pensar en sus habitaciones, nosotros los hijos de padres a quienes jamás podremos cumplir sus expectativas pensamos bastante la verdad, llegan a la decisión de no ir a la habitación para salvar el mundo. Luther prefiere quedarse con su esposa a disfrutar sus últimos días. La votación se ve empatada. El voto decisivo lo tiene Número 5, quien decide hacerle caso a su versión futura, y vota por no hacer nada y esperar el fin del mundo. Pero claro, no todo iba a ser color de rosas, y menos para Luther que por un momento logró ser feliz. Y todos sabemos que cuando un personaje es feliz, esa felicidad se esfuma de un momento a otro. Y es que Luther se encuentra a su padre solo en la habitación. Él le dice que no pudo aceptar su oferta, que toda su vida siguió sus órdenes, pero que por fin ha decidido hacer lo que él quiere, hacer lo correcto. Sir Reginald Hargreebs le diría que lo disculpe por haber sido un mal padre en su otra línea temporal, mencionándole que ahora es un gran hombre. Ambos se abrazan todo muy tierno, todo muy feliz, pero no porque Mr. Hargreebs al parecer era un cyborg, un alienígena, un ser de otro planeta, y de su puño le atraviesa el estómago a Luther, para luego cortarle el pecho con una herida mortal. Acabando con su vida, diciéndole que si una boda no une a la familia, un funeral sí. Tras esto, Sloane y los demás encontrarían el cuerpo de Luther. Pero hay algo más importante que deben saber. Victor menciona que Allison está muy rara, pues anoche estuvo muy enojada con ella, y ahora lo ha perdonado como si nada. Y es ahí donde Número 5 recuerda que anoche, Reginald hizo un trato con Allison para que entre al portal. En la escena del crimen donde Luther estaba muerto, Reginald llega como si nada haciéndose la víctima, diciéndoles que la única solución es entrar por el portal a Oblivion. Al mismo tiempo, el agujero negro, el Kugel Blitz, se estaba por devorar toda la ciudad y el fin del mundo ha llegado. El hotel Obsidian está siendo destruido. Como última opción, todos ingresan al portal a Oblivion. Todos a excepción de Klaus, quien aquí recibe un puñal por la espalda de Reginald, en quien Klaus todo este tiempo había estado confiando, y no se dio cuenta que su padre solo lo utilizó. Y como ya no le sirve, lo deja afuera, le cierra la puerta, para que muera por el fin del mundo. Es así como vemos a Klaus lanzarse en cámara lenta para morir en un cuerno de la habitación. La verdad, no me esperaba esa traición de Mr. Hard Ribs, y con amor de Klaus, jamás volvería a ser el mismo. F en el chat, gente, esta muerte me dolió, eh. Al cruzar el portal al otro lado, Número 5 le pregunta a Hard Ribs que por qué Klaus no está. Obviamente el viejo se hace la víctima, diciéndole que no logró entrar a tiempo. Y vemos como poco a poco, él y Víctor empiezan a sospechar de Reginald. Al mismo tiempo, en el otro mundo, Klaus estaba con Luther, quien le revela que fue asesinado por su padre, que en realidad es un alienígena. Por eso Luther lo convence de que con sus poderes, podrían regresar a la vida a ayudar a sus hermanos. Al mismo tiempo, Reginald, en el Hotel Oblivion, divide a los chicos en grupos para ir a buscar una llave. La llave que resetearía el universo. Pero esto no es más que una metáfora, y una forma de hacer que los chicos suban a los pisos superiores, para que el viejo active la campana. Ahí aparecería Klaus otra vez ante su padre, quien ha vuelto a la vida solo para decirle sus verdades. Pero antes de que haga algo, el viejo lo mata otra vez, y activa la campana para que el samurái aparezca. Así vemos a toda la familia enfrentarse a tres de estos guerreros. Vemos como uno hiere gravemente a Allison, pero Victor la salva. Al mismo tiempo, Ben, Slon y Número 5, estaban luchando contra otro samurái. Y gracias a que Ben con sus tentáculos lo distrae, Cinco por fin le da un hachazo y lo manda a estado suspensión. Al mismo tiempo, Victor se encontraría con Laila, y juntos vencerían al segundo samurái. Pero todo el equipo pensaba que ya no quedaban más. Así que en ese momento se reúnen en la sala del Hotel Oblivion, donde Número 5 se haría cuenta de la presencia de estrellas en el piso, las cuales juntas serían el símbolo de la llave. La clave era que siete pisen las estrellas, pero en ese momento el samurái que faltaba rompe el techo y baja lanzando una cuchilla, que le corte el brazo a Número 5 dejándolo manco, cumpliéndose poco a poco su futuro. Este samurái rápidamente reduciría a todos, y cuando va a matar a Slon, intenta detenerlo con su poder. Sin embargo, el samurái es más fuerte, y en ese momento Luther aparecería para salvarla, lanzando al samurái al parecer matándolo. Pronto Luther se esfumaría del mundo de los vivos, porque Klaus lo trajo utilizando su poder, pero el samurái se recuperaría y los estaría por acabar otra vez. La única solución es que todos los chicos pisen las siete estrellas, y efectivamente lo hacen, uniéndose con un poder azul que mata a este samurái, que se desintegra en insectos. Pero claro, algo más sucedería, porque este lugar pronto se transforma en un mundo onírico. Un espacio fuera del tiempo, todo estaba planeado por Mr. Hargreebs, quien activa una máquina futurista con lenguaje alienígena, y procede a succionar el poder de todos los chicos, a excepción de Allison porque con ella había hecho un trato. Al ver que sus amigos estaban siendo succionados, Allison rompe el trato con el viejo, tomando el hacha del verdugo y cortándole la cabeza, solo para descubrir que se trataba de un ser alienígena, o un cyborg. Pero lo más interesante es que en la máquina había un botón rojo, el cual Allison toca y todo desaparece. Estamos en la nada, pronto regresaríamos a la escena exacta, donde Allison visitaba a su hija, pero esta vez su esposo sí estaría, y en esta realidad su hija sí existiría. Pronto los chicos saldrían del ascensor de Obsidian, donde encontrarían una estatua de Reginald Hargreebs, del ascensor también saldría Luthor. Número 5 tenía su brazo regenerado, al parecer todo se había solucionado, ¿o no? Bueno, hay un pequeño inconveniente con esta realidad, y es que Sloane, la esposa de Luthor, no existe. Pero ven, aquí continuaba con vida. Pronto todos descubrirían que han perdido sus poderes, Luthor ahora tampoco luce como un mono, Diego también recuperaría sus dedos. Así que bueno, la misión ha terminado el universo, está intacto, y ahora sí cada uno va a vivir la vida, dejando al final la tumba de Reginald sola. Dejándonos con la pregunta de si el viejo estaba realmente muerto o no. Bueno, grande, mi sorpresa sería, al darnos cuenta que el viejo lo estaba viendo todo desde su gran edificio, el más alto de la ciudad, acompañado de Abigail, la mujer que estaba en estado de criogenización en la luna. Al parecer estos dos son una pareja de extraterrestres. ¿Será acaso que la mujer que estaba en estado de criogenización, necesitaba de las partículas que les daba poderes, a los chicos de la Academia Umbrella y Sparrow, para así poder volver a la vida? ¿Y por eso es que ahora ellos se quedaron sin poderes? Son preguntas que quedan abiertas para la siguiente temporada si es que viene. Y fin, así termina Jumbrella Academy temporada 3. Hay una escena post créditos, donde vemos a Ben leyendo un libro en el tren, así como comenzó esta temporada. Pero lo inquietante es que él sonríe. ¿Será acaso que hizo alguna especie de trato con Reginald? Preguntas que no nos dejarán dormir esta noche. Así termina Jumbrella Academy temporada 3. Sin más, esto fue todo por mi parte, nos vemos en la próxima. Adiós y un beso a todos.